Bienvenidos a Devocionales Vida. Mi nombre es Jimena Espejo. El tema de hoy, Servicio. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 3 al 10. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacrediste nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles y tumultos, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces pero temidos por engañadores, conocidos pero tenidos por desconocidos, como moribundos pero aún con vida, golpeados pero no muertos, aparentemente tristes pero siempre alegres, pobres en apariencia pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. Te invitamos a leer Éxodo 39 y 40. Recuerda que estamos leyendo la Biblia todos los días. Bendiciones.